¿Y esto? Mmm, esto me suena, esto me... ¡Hombre, señor Mapache! ¿Qué pasa? Uy, esa mujer, madre mía, Mapache ¿Qué señorita te has buscado, no? Bueno, que se encienden los focos en plan... En plan bienvenida Vale, y Mapache, es que te veo muy bien, ¿eh? Mapache aquí en PlayStation 4, tío, te veo muy bien Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Ahora sí que podemos decir que estamos en GTA V Online Es mi primer vídeo que grabo aquí en el online No sé cuándo lo estaré subiendo, ya que este vídeo seguramente sea un poco largo Y como veis, pues estoy aquí en el creador de personajes Ya he transferido lo que viene a ser el personaje de la PlayStation 3 a la PlayStation 4 Me han dicho que, bueno, no pierdo nada de PlayStation 3 Solamente pierdo los vehículos, creo, el dinero creo que no Pero bueno, en el caso, chicos, estoy aquí con este Bueno, este es mi personaje secundaria, por si no lo sabéis Y este es, pues, mi personaje principal, como ya sabéis, mi señorito Mapache Madre mía, tío, qué estilazo que tiene, ¿eh? Entonces, bueno, pues realmente... A ver, aquí me dice que puedo editarlo, ¿no? Editar el nombre, pim pam, a ver, seleccionar Vale, yo lo selecciono y ahora puedo editarlo, ¿qué pasa? A ver... Vale... Muy bien, interesante O sea, lo selecciono y se va por ahí Vale... O sea, si puedo modificar la cara, se la modifico, ¿eh? A ver... Vale, sí que puedo, sí que puedo, perfecto, perfecto O sea, se la voy a modificar porque la cara es algo que nunca enseño en los vídeos Siempre llevo la cara de estas Mapache Y la cara es algo que llevo queriendo cambiar desde hace un montón de tiempo Además, vosotros también me lo habéis dicho un montón de veces por los comentarios Diciéndome, Dani, qué personaje tan feo te hiciste en GTA V Y la verdad es que sí, porque tiene como una especie de mancha rara Que aquí, me estoy fijando, no tiene esas manchas No entiendo el porqué, pero bueno Vamos a cambiarlo un poquito y ya de paso os enseño cómo crear los personajes y todo el tema Y bueno, pues a ver Vamos a poner por aquí Vale, aquí tenemos que seleccionar los padres y las madres Bien, bien, bien Vale, vamos a poner esto en medio Porque está ahí con el parecido al padre Si no veo mal, vale Aquí se puede seleccionar el padre Madre mía, tío Qué hombre... Parece un alienígena, tío, con esta cara A ver, vale Este es demasiado robusto Este... ¿Por qué tiene la cara tan fina? Ah, vale El padre es Nico Bellic Oh my god O sea, mirad el padre Es Nico Bellic, tío Madre mía, a ver Vale, esto parece una ratilla, tío Quiero una cara normal, tío De verdad, no Una cara normal, tan difícil no es Mira, esta... No, esta no, tío Esta... ¿Por qué son tan feos, tío? Madre mía A ver, este sí, ¿no? Es que el padre es un poquitín feo, eh Pero bueno A ver Uy, este... Tú sabes Un poquillo afeminado Este podría molar Tú sabes, tampoco Ay, diosito A ver Y si cambiamos de padre, tío Madre mía, tío Este padre es muy gracioso A ver Vale Este, este mola, tío Este mola Es un padre así en plan Como guay, ¿sabes? El típico padre que tú lo veis Madre mía, qué padre más guay Vale, a ver Y si le ponemos Esta mujer es un tanto A ver Esta... Es que, tío ¿Por qué son tan raros los personajes, tío? Vale No, este no Este No, tampoco Este, vale Este Me llaman el indeciso, tío Vale, no, este tampoco Espérate A ver Me ha gustado este, tío Este me ha gustado No sé por qué Llamadme loco, pero A ver, parecido al padre Es que tiene cara de enfadado, tío Porque... Qué cara más rara Qué cara más rara, tío Vale, no, 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 no O sea, no Quiere una persona que sea feliz, ¿sabes? A ver Alguien que sea feliz, tío O sea, ¿por qué todos están enfadados? Madre mía, madre mía Ahí estamos Esa está feliz, perfecto Y este también está feliz Ahí estamos, tío Perfecto Ya, ya, ahí está Ahí está Ahora sí, ahora sí Ahora sí Aunque... Ahora está demasiado feliz A ver, no, este padre no, por favor Este padre no Este padre no A ver, a ver, a ver Ay, tío Qué gente más rara Es que cada vez... Cuanto más busco, más raro lo veo Este Este Perfecto Perfecto, chaval Perfecto, vale Tono de piel Morenito, ¿eh? Yo lo quiero morenito Que blanco así tan blanco No me termina de convencer Morenito, morenito Más o menos Así, perfecto Y el parecido Ahí más o menos Bien, bien, bien Vale Eso ya lo tenemos hecho Madre mía Eso era lo más complicado Ahora lo que viene es más fácil A ver, rango Madre mía, la frente Aquí podemos modificar todo, tío Frente hacia afuera Hacia arriba a la izquierda Madre mía En plan Enfadado Alegre Enfadado A ver, pues esto lo voy a poner para arriba Que me gusta siempre En plan Como alegre, ¿sabes? Aquí lo puedo echar para el lado, ¿no? Qué cosa más rara, en serio A ver, más cositas Los ojos Podemos ponerlos grandes o pequeños Los ojos grandes, tío Porque si te disparan Pues para que vayas De donde vienen las balas y eso, ¿sabes? A ver, la nariz Una nariz más rara, tío A ver Eh, que me voy, tío No, ojos grandes A ver, a ver Ahí estamos La nariz Madre mía Qué movimiento de nariz más profesional, tío A ver La nariz más o menos Ahí está bien Un poquito más Ahí, perfecto No se puede Ahí, perfecto Muy bien Vale Perfil de la nariz Joder, tío Que se puede modificar hasta el hueso De debajo del dedo Vale Ahí, perfecto Forma de la nariz La nariz dobla La nariz dobla, tío ¿En serio? ¿Pero por qué? Madre mía, tío Me tengo que crear un personaje en plan de coña, eh O sea Madre mía O sea, ¿cómo hago para que me de para adelante ahora, tío? Aún todo Bueno, pues eso Yo quiero la nariz Normal, tío La nariz dobla Dobla no, por favor Vale, así tampoco Parece un cerdito Ahí, perfecto Perfecto Madre mía, tío Parece que cada vez lo estoy dejando peor, eh Yo creo que Debería haberlo dejado como estaba al principio Pero bueno, da igual A ver, los mofletillos Vamos a ponerlos así, vale Mejillas Hmm Las mejillas normales No, así Vale, así tiene demasiado papada, tío Ahí, perfecto Labios Madre mía Que labiacos, chaval Vale, no, no, no Los labios Ahí, perfecto Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Mandíbula Madre mía Que toma papada, chaval Toma papadote Traca, traca No, pues yo lo quiero Ah Ahí está bien, vale Perfil del mentón Ojito, eh Perfil del mentón O sea, ¿tú para qué le vas a poner barbilla? No, ¿qué dices? Yo le pongo perfil del mentón Claro que sí Madre mía Con lo fácil que es poner barbilla y punto, tío Vale, forma del mentón Madre mía Vale Ahí, perfecto Yo creo que ahí está bien Vale, bien, bien, bien Esto ya está hecho Apariencia A ver, pelo Vale, el pelito Así está guapo, tío Es que si el pelo me mola Aunque, a ver Vamos a mirar alguno por aquí Aunque es que El del principio es el que más me gusta, tío En plan Sí, no Es que me gusta este, tío El que tiene el pelo para arriba Así es que queda como profesional, ¿sabes? En plan guay Ahí estamos, perfecto Cejas De verdad que puedo modificar las cejas Mira esta ceja en plan de monje chaolín A ver Me quiero dejar la... Esta, tío Unas cejas estándar, tío No quiero nada raro Ni extraño A ver Vale Esta parece la ceja de mi abuelo A ver, un momento Algo... Esto Algo normal Ahí va, normales Perfecto Esas son las cejas que yo quiero, tío A ver Bello facial No, no quiero bello facial, tío Yo afeitarito siempre Manchas en la piel No, no quiero manchas en la piel Madre mía ¿Eso qué es, tío? Por Dios Calenturas Calenturas O sea Calenturas ¿En serio? Calenturas Madre mía, tío ¿Eso qué? Muchas cicatrices de acné Dios santo, tío No, por Dios A ver Con marcas No Quiero... Normal, tío Ya está, tío Normal Yo no sé para qué la... Pone tanta cosa Arrugas de la frente Quedó normal Normal Madre mía, tío Pero ¿Quién se hace un personaje y nadie, tío? Por Dios Algo así En verdad mola O sea, dentro de lo que cabe Está guay Porque te puedes crear así Un personaje en plan abuelo Y está muy guay y tal Porque puedes tener mucha variedad y tal Pero, o sea Para crearte tu personaje Yo me lo... No sé Me gusta creármelo normal y punto, tío Vale Tono de piel Hmm ¿Qué pasa a este hombre, tío? Que maduras del sol Que maduras del sol ¿En serio, tío? Madre mía O sea Madre mía Madre mía O sea ¿Esto qué es? Totem Venas What the fuck Mal, tío, normal, por favor Aquí hay cosas muy extrañas Peca Parece esto que... Madre mía, tío Manchitas de sangre o algo, tío No sé Daños en la piel No quiero daños en la piel, tío Quiero mi piel normal Color de ojos A ver, a ver, a ver Madre mía Gris claro, tío O sea, parece un maldito zombie, tío A ver cuántos colores de ojo hay Vale Estos son normalitos Madre mía Un color naranja, tío ¿De cuánto color...? A ver, avellana Ojo, eh Que no es naranja Avellana Ojito, eh Ojito y nunca mejor dicho Color avellana No O sea, quiero el normal, tío ¿Cómo dejo esto como estaba? A ver... Ah, no, es que no hay tantos, en verdad, eh Voy a dejar... Esmeralda No, azul claro Azul marino tampoco Marrón Como lo tengo yo Bueno, yo en verdad los tengo negros, tío Gris Ay, perfecto Gris marengo O sea, marengo, eh Vale, la primera vez que escucho esa palabra Marengo Maquillaje de los ojos No quiero nada, tío A ver, hostia O sea, me quiero hacer como una especie de guía de creador de personajes o algo, tío En serio Yo creo que voy a hacer una serie de crear personajes o algo así Porque es que mola un huevo, tío Madre mía Que me trolea mi garganta A ver qué más tenemos por aquí Vale, de esto nada Esto lo dejo normal Vestimenta Callejero Formal Fiestero Playero Elegante Deportista Excéntrico Casual Y actual Yo me dejo al actual, tío Es que me mola, o sea Esa... Me gusta esta ropa, tío No sé por qué, pero me gusta Cabeza ¿No me puedo poner mi máscara de mapache, tío? Creo que sí, ¿no? A ver Tiene que estar por aquí O sea, tiene que estar por aquí, sí o sí Aunque a lo mejor esto solamente es para sombreros ¿Quién sabe? A ver Dime que está mi mapachito ¡Quiero mi mapachito! A ver Nada, nada, nada Madre mía, tío ¿Cuántos sombreros tengo? Vale, no Me lo dejo normal Aquí no están las mapaches Gafas Gafas no quiero ninguna, tío O sea, ahí estamos Perfecto Y ya está Creo que ya está Vale Estalística Vale Esto no puedo modificarlo ni nada Así que perfecto Y ya está Pues ya tengo aquí mi nuevo personaje Como estáis viendo Que no le puedo poner la careta a mapache Porque ahora me la tendré que comprar ahí todo el tema Y la verdad es que mola O sea, está mucho mejor que la anterior La verdad Vale, DaniRep Efectivamente Guardar Comprobando no sé qué Vale Ah, vale Hay que echarle la foto Tócatelo Vale, pues Foto A ver Ay, sé que la pantalla es negro Interesante Sí, sí, sí Vale, bien Sí, es una persona más A ver En el universo Bueno chicos Pues esto ha sido básicamente todo Este ha sido mi super creador Bueno, mi creación de mi personaje Del nuevo personaje que vais a ver en todos los vídeos Y la verdad es que mola O sea, todo el tema este del creador del personaje Está muy chulo O sea, está muy currado Y me mola la verdad Así que bueno Pues a ver Ahora qué pasa Ahora supongo que bajaré desde la nube ¿No? A ver Vale Bajamos Esta es la primera vez que estoy entrando en la geta online O sea, la primera Primerísima Así que es un momento épico A ver Vale Aquí me pone que estoy en mi edificio Sí, está en mi casa Pero por favor Dejadme entrar o algo, ¿no? A ver, a ver Tiene un 5% de descuento en las tiendas Por conseguir informes de buen Vale Pues aquí estoy A ver Así mucho mejor Tío Así mucho mejor Por Dios Ya no tengo la cara esa de panolis Que tenía de papanatas Tío Bueno chicos Pues aquí me despido con este super personaje Que está O sea, está muy guapo O sea, no digo que sea guapo Porque no sabéis que no me No es que me atraigan los hombres Y todo el tema Pero O sea Que ha quedado guapo O sea, me refiero a que mola ¿Sabes? En comparación con el anterior Mola un huevo Bueno pues aquí me despido Ya sabéis Dejadme un like y un favorito Si os ha gustado Suscribidme al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós